... ... Rompiendo la tendencia habitual y confirmando la reactivación económica de la ciudad... ...el pasado mes de diciembre fue muy activo en la creación de nuevos negocios... ...con la apertura de 36... ...así se ha puesto de manifiesto en la Junta de Gobierno local... ...que también ha aprobado el proyecto técnico... ...para la creación de una nueva calle junto al Palacio de Congresos... ...conociendo además el embargo de bienes del exedil... ...Antonio Luque Pancorvo por valor de más de 172.000 euros. Los datos siguen reafirmando el empuje económico que está tomando la ciudad... ...las estadísticas evidencian que diciembre no es un mes procliva... ...la apertura de nuevos negocios... ...sin embargo el potencial que ofrece Marbella... ...motivó la culminación de 36 expedientes de licencias de apertura... ...así se ha dado cuenta en la Junta de Gobierno local. ...que normalmente diciembre es un mes en el cual no se suelen abrir muchos negocios... ...sí que se suelen pedir autorizaciones temporales... ...pero no se suelen abrir muchos negocios... ...dentro de la psicología del empresariado está siempre... ...pues la idea de empezar el nuevo año para asumir nuevas metas... ...neuvas tareas y nuevas empresas en definitiva... ...y sin embargo este año ha sido un mes de diciembre muy importante... ...en materia de licencias, de apertura, de expedientes... ...que tienen que ver con negocios en nuestro municipio. En la Junta de Gobierno local también se ha dado a conocer... ...el procedimiento de alcance contable... ...por el que se han embargado bienes del exedil del Gil... ...Antonio Luque Pancorvo por valor de 172.000 euros... ...dinero procedente del Ayuntamiento... ...pero no justificado con facturas. Se desglosan en 127.736,16 como principal... ...y 44.870,79 euros de intereses legales. Es un embargo que se realiza después de que... ...distintas providencias en las cuales se requería el pago... ...hayan sido inatendidas en este caso... ...por el ex concejal en cuestión. Se trata de un procedimiento en el cual el total... ...que se está reclamando son 849.691 euros. Cada vez es mayor el número de licencias de obras... ...que cada martes llegan a la Junta de Gobierno local. En esta ocasión se ha dado vía libre a la primera fase... ...de una promoción de 45 viviendas de lujo... ...en Pinar Río Real... ...incluyendo también una licencia de trasplante... ...y protección de arbolado. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto técnico... ...y también supervisará las obras de la nueva calle... ...que se creará junto al Palacio de Congresos... ...Adolfo Suárez, desembocando en la avenida Príncipe Alfonso de Jojenlohe. El coste para las arcas municipales será cero... ...ya que esta actuación será ejecutada a través de la iniciativa privada. Aunque se trata de una calle pública... ...que como les digo va a dar acceso... ...ahora mismo acaba en un fondo de saco... ...y va a dar acceso a la avenida Boulevard... ...Príncipe Alfonso de Jojenlohe... ...es una obra, un proyecto... ...un proyecto que no va a tener coste económico... ...de ningún tipo para el Ayuntamiento... ...va a ser sufragado total y absolutamente... ...por la mercantil Inversiones Turísticas y Hoteleras Inmo SL... ...que además propuso hacerlo así en fecha 24 del 10 del 2013. Ya inmersos en el Carnaval... ...la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde... ...a los premios de los concursos de disfraces... ...que se celebrarán tanto en Marbella como en San Pedro... ...con diferentes categorías. Categoría individual infantil... ...categoría de parejas infantil... ...categoría de grupos infantil... ...categoría individual de adultos... ...categoría pareja de adultos... ...categoría de grupos adultos... ...con premios que van desde los 420 euros... ...hasta los 100 euros... ...y también con una serie de premios especiales... ...que pretenden también dar un sentido más carnavalesco... ...a toda esta celebración". El disfraz más simpático, animado, original, llamativo... ...guasón, carnavalero y mejor fabricación de disfraz reciclado... ...son algunos de los premios especiales que también se entregarán.